Por eso estamos haciendo esta marcha, para que Campeche no se quede con las manos cruzadas, que luchen para que haya buenos médicos, que tengan un poquito de humanidad, que tengan ética profesional, que cumplan con lo que prometieron cuando estaban recibiendo sus títulos, que es para que cuiden a los enfermos, para que salen, no para que los maten y los dejen abandonados como los perros. Creo que los médicos veterinarios se ocupan más de los animales que ellos como humanos que son.